¿Qué es la Unión de Exportadores del Uruguay? 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 también empezó a tractorear lanas y cuero que el año pasado sufrió mucho hoy se empieza a recuperar esta mitad de camino que van hacia china y países europeos que europa había dejado de comprar el año pasado por pandemia y bueno eso fueron a tailandia méxico brasil entre otros y bueno lo vemos recuperándose era lo que más atrasados están con respecto a la recupera a la recuperación de productos del agro no dejó es la sexta incremento consecutivo que va del año no quiero dejar pasar la oportunidad teresa de preguntar cómo ha caído dentro del sector exportador en la unión de exportadores concretamente de manera institucional el anuncio del presidente argentino y de la aduana argentina sobre tomar posesión definitiva de la hidrovía paraguay paraná lo cual puede bajar la actividad del puerto de nueva palmira un puerto que es fundamental para las exportaciones sobre todo de granos y madera de nuestro país como como cayó esa esa opinión o ese anuncio del presidente argentino en realidad nosotros cuando hablamos de la hidrovía decimos lo positivo de la hidrovía la hidrovía es este el canal de comunicación más importante que tenemos todos los países de américa latina el el buen funcionamiento eficiente y competitivo hace que empresas del exterior vean eso como un instrumento de competitividad e inviertan al al lado de cada río porque porque las vías navegables hacen más competitivo el transporte multimodal en definitiva hace que el producto sea más competitivo y hay que trabajar en ese sentido no hablamos de temas puntuales sino lo que también habló nuestro presidente fue de trabajar integralmente en la hidrovía que que es la que hace más más eficiente para las inversiones y para la competitividad de los productos de todos los países muy bien esta apertura que ha anunciado el presidente llamando en definitiva con con la actitud del país una actitud en definitiva histórica para que empresas de buen volumen desde el exterior se instalen en el uruguay qué qué repercusión puede tener eso en la unión de exportadores en el sector exportador y creo que cuanto más empresas vengan primero le tiene que ir bien a las empresas exportadoras de uruguay que tiene muchos mercados abiertos y eso es muy interesante para las empresas que tienen que decidir dónde 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 ubicarse dónde geográficamente porque porque uruguay da certezas jurídicas no cambia cada rato de normas ni de leyes también tiene es un punto geográfico importante tiene un puerto importante montevideo pero su sector exportador está muy muy pero muy bien posicionado en el mundo en lo que hay que seguir trabajando porque para que esas empresas sigan viendo atractivo uruguay es mejorar internamente todo lo que hace a la tramitación a la gestión digital que todavía tenemos un debe pero estamos trabajando en ello no es que no sea hecho estamos trabajando con todos los ministerios con la oficina planeamiento y presupuesto justamente en el tema de facilitación de comercio en el final me gustaría conocer la opinión de la unión de exportadores del uruguay en torno a un tema muy discutido también a nivel parlamentario como es la la adjudicación a la empresa belga cato en natie en el puerto de montevideo durante una enorme cantidad de años más de 40 años para para operar en el puerto la propia empresa ha anunciado hace pocas horas nada más la reafirmación de su proyecto para generar obras que van a ampliar en en una importante superficie a nuestra terminal eh portuaria de aquí de la capital que opinión tiene la unión de exportadores sobre esto mire nosotros nos hemos este ocupado con respecto a esta nueva modalidad que es a través de una concesión especializada es una nueva modalidad si estamos advirtiendo sobre el costo terminal del puerto montevideo que ya antes antes estaba cinco veces más caro que los puertos comparables de la región y que luego de este acuerdo que hizo la empresa katsu nazi con uruguay lleva a un ofrecimiento de una rebaja tarifaria que nos deja entre tres y cuatro veces más caros que otros puertos o sea que para nosotros no es suficiente entonces si estamos hablando de competitividad el puerto es un importante eslabón en la cadena y la logística también entonces por ejemplo si analizamos los costos comunes a todos los exportadores identificamos que el costo de las terminales representa el 40 por ciento del costo logístico y que algunos conceptos anteriormente a este gobierno aumentaron más de 300 por ciento en el dol en dólares en pocos años entonces eh lo que nosotros estamos preocupados y lo hablamos en el parlamento y lo hablamos con katsu nazi lo hablamos con el puerto mismo de montevideo y con las autoridades del ejecutivo es que hay que seguir trabajando en la baja de estas tarifas y ver cómo controlamos esas tarifas o que tengan que ver sus aumentos tal vez con el ipc el dólar o los salarios que anteriormente no no sucedía así que eso es lo que nosotros estamos dedicados hasta el día de hoy y seguiremos batallando por la competitividad de nuestras exportaciones incluida la logística que es parte de muy bien teresa muchísimas gracias por la entrevista sé que como siempre tenés muchas actividades ahí en en la unión de exportadores que hiciste este tiempito para poder atendernos tan amablemente como siempre así que muchísimas gracias en nuestra información de cierre ya se palpita la expoprada 2021 que se realizará del viernes 10 al domingo 19 de septiembre y comienzan a conocerse los primeros nombres que se encargarán de evaluar la genética animal que presenten los cabañeros este año en las diferentes razas el médico veterinario héctor bonomi será el responsable de la jura de la raza jereford en la pista de este año informaron desde la sociedad de criadores jereford del uruguay según destacaron bonomi tiene experiencia en el tema porque ha calificado razas carniceras en pistas de uruguay paraguay brasil y canadá hace mucho tiempo que está vinculado a la selección y a la mejora de la raza jereford y en la actualidad dirige la selección de genética de la cabaña familiar valle chico que trabaja en la cría de jereford hace más de 60 años además trabaja en el toril la cabaña que fundó junto a su esposa e hijos en 2004 desde aquí desde charrúa televisión decimos que es una excelente selección la de héctor bonomi y lo felicitamos desde aquí por supuesto a él y a su familia amigas y amigos por el momento es todo los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo que pasen bien les esperamos y i 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